¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí les son un nuevo vídeo, esta vez en Angry Dragon, un juego que me gustaría traer como serie al canal Así que no olviden que si les encanta este vídeo o este juego en sí, dejen un buen like y déjenmelo en los comentarios que siga trayéndolo para seguir trayéndolo, vamos, al canal Así que vamos para allá, tengo que decir que yo lo estoy grabando nada más salir este juego, pero ustedes lo están viendo pues hoy, así que habrá salido ayer Con lo cual ya pueden descargarlo e incluso, vamos a darle a jugar para que vean, para los que se habían registrado con antelación les han dado una serie de premios que vamos a ver ahora Yo me había registrado y si llegábamos a los 3 millones creo, te regalaban una serie de cosas, nos han regalado este unicornio para que te persiga, luego aparte nos han dado un huevo dorado y un huevo lila Más adelante iremos viendo para que son estos huevos y demás, ahora os lo explicaré, pero en el huevo dorado me ha salido este de aquí, la mascota esta de la derecha Y en el huevo lila pues me ha salido el otro que me da un turbo más 10%, el del huevo dorado me daría puntuación más 20 Bueno, los huevos dorados se van encontrando por el juego, los pondrás aquí como un cofre de Clash Royale y podrás abrirlo con un tiempito Y luego los huevos lila pues directamente te los puedes abrir nada más encontrarlo, aparte puedes comprarlos con gemas y demás Yo me he echado una sola partida para probarlo, también me han dado una especie de moneda y también unas gemas por registrarme y todo eso Y bueno, verán que es un juego bastante entretenido, bastante parecido a Langry Shark y vamos para allá, pues mira, estas son nuestras misiones Ahora mismo no nos vamos a centrar mucho en ellas, pero me las voy a leer así por encima para ver si de paso ya nos podemos hacer unas moneditas extras La primera misión sería devorar 24 canarios en una sola partida, luego sobrevivir un total de 2 minutos, eso está fácil Y acumular un total de 3000 puntitos, vamos a ver que tal se nota esta partida, vamos a ver que es este cofre, por cierto Son una serie de recompensas que podremos recoger no sé ni cuándo, así que vamos, le damos adelante y vamos a ver que hace este unicornio La verdad que no lo he probado, porque la primera vez que juegas no te dejan elegir tus acompañantes y demás Hay muchísimos dragones, ahora lo veremos también cuando acabe esta partida y todo eso Y está muy muy guapo gente, está demasiado guapo, por eso espero que les encante para seguir trayéndolo al canal Vamos para allá, madre mía que no me he callado ni un momento, vamos a ver, esperamos que cargue, no debería tardar mucho Y ahí está, depende del móvil que ustedes tengan, pues les irá mejor o peor, yo lo tengo con lo gráfico prácticamente al máximo Y me va, pues bien, no me va ni lagueado ni nada, pero si es verdad que necesita un poquito de optimización De todos modos, acaba de salir, estos supongo que son los canarios de los que hablan En realidad los canarios no son así, sé de lo que hablo, vale Ya que aquí hay muchísimos en mi isla y en realidad no tienen esa forma ni ese color Son amarillos como con tonos naranjas, pero bueno Como esto de aquí más o menos que me acabo de comer Esta araña necesita un dragón M, nos comemos esta de aquí Vamos a comernos esta ovejita, esta también Y vamos a ver, vamos sumando puntos de momento Uy, una dorada, perfecto Las cosas doradas supongo que son como en el angry shark y te dan monedas, ¿no? Miren, subimos por aquí, cuando se llena la línea de abajo Pues, uy, el cerdo ese da una gema, nos lo comemos, perfecto Una gema extra que te dan Se puede jugar al juego sin tener que comprar nada De todos modos seguramente suba más adelante un hack Y todo eso como es normal en el canal Y bueno, por lo que veo el unicornio lo que hace es decir Madre mía, que no me deja comérmelo el águila este El unicornio lo que hace, les pega un rebencazo con el cuerno, ¿eh? Se lo lanza y lo revienta para darnos puntos a nosotros Oh, otro dragón Eso es, muérdelo, muérdelo Pelea de dragones, gente, eso es Matamos a nuestro primer dragón Nos comemos todo esto Miren, el frenesí, gente El frenesí aquí quema todo lo que pilla Vamos a darle al turbo que se hace tocando la parte derecha de la pantalla A ver, ¿se puede subir más? Creo que necesitamos un dragón más fuerte Sí, este no puede volar tan alto Y aparte también hay agua abajo Que necesitamos Oh, vale Este es el cofre que ponía allí Seguramente ahora nos dan un pequeño premio Nos vamos a comer todo esto pequeñito de por aquí Y teníamos que hacer 3000 puntos Así que ya lo tenemos superado Nos seguimos comiendo esto Otro dragón Otro dragón Vamos por aquí Sí es verdad que los controles están bastante bien Tengo que decirlo Pero podrían optimizarlos un pelín más La verdad Vale, venimos por acá No hay nada en esta esquinita Uy Me he electrocutado ahí Hostia, la araña esta pega un reencaso también Que no veas Vamos a seguir por aquí, vale Pone como que hay personas o algo aquí abajo Rompemos ese tablón Ey, cuidado con la araña Nos comemos esto Por aquí no hay mucha comida Así que Hay que estar con el ojo pendiente ahí A la vida ¿Esto qué es? Oh, vale Sube el frenesí Perfecto ¿Un fantasma, tío? Oh, necesito un dragón L Si no, mira la leche que me pega Vale, vale Vamos a comernos Madre mía, unicornio Lo has reventado, tío Lo has reventado el unicornio No me dejó ni comérmelo Qué mordiscos Madre mía Me está reventando ese dragón también Nos comemos todo esto Y vamos a ver qué tal A ver si superamos mi récord Que no es que sea muy difícil Ya que solo me he echado una partida Como he dicho Vamos hacia abajo Vea, a veces como que se me traban los controles Aunque también puede ser que yo tenga un dedazo Que no sepa ni Ni manejarlo Estos Robin Hood por este estilo Pues te pegarían ¿Qué coño? Ah, vale Era mi unicornio Lo que los estaba evaporando directamente Vea, me pegan unos flechazos Y este dragón Al ser pequeño No se los come a la primera Si no ven Lo suelta de nuevo Y tenemos que volver a por ahí Oh, el frenesí ahora que no hay nada Tío Vamos a quemar todo Vamos a quemar todo Otro dragón muerto Nos quemamos a estos pajarillos Y por aquí abajo Vi una persona Si no me equivoco Oh, murciélagos Murciélagos Que me los voy a comer Oh, venimos por aquí Más frenesí Perfecto, gente Perfecto Me pueden poner en los comentarios también ideas y demás que tengan Para este tipo de juegos Ya que saben que no lo suelo traer mucho al canal La verdad Lo he subido una vez El angrizar creo O dos Y ya está Vale, nos comemos a este hombre Lo siento, hombrecillo Ven aquí, ven aquí Uy, se metió en el tubo, tío Se metió en el tubo Vamos a ver si vemos agua Para que vean de los que les hablé antes Oh, eso se infla y me pica Nos cogimos el cofre este Aquí hay un pequeño lago nada más Vamos a comernos estos pececillos Ya que no hemos comido casi ni peces Y hay que tener una buena dieta equilibrada, ¿no? Venimos para abajo Vale, estas arañas son para mí ¿Eso qué es, tío? Había algo debajo del puente ¿Qué batacazo? Vale, me ha pegado la araña Me ha pegado Es una araña rebelde Me quedo ahí parado No sé ni por qué Ayúdame, unicornio, que la palmamos Ayúdame Vale, vamos a coger esta Aye De Angry Dragons Nos comemos todos los pequeños pajarillos Y por aquí abajo pone que haya Oh, pececitos Ven, no me deja bajar mucho Porque mi dragón La verdad que es un poco débil aún ¿Vale? Es de los pequeños El más pequeño de todos Con lo cual es normal Mira, frenesí infernal Vamos a ver Vamos a coger vuelo Rápido Y corre Eso es Sí señor Lo que quería hacer justito No, no jodas, tío La monedilla Vale, nos comemos a ese hombre Ha desaparecido de repente Vamos, esta moneda Hay que cogerla Cógela, cógela Antes de morir Coge la moneda No me deja La cogimos Vale Antes de morir Cogimos la moneda Podemos resucitar por una gema Pero creo que no Vamos a ver qué tal Creo que me he hecho varias misiones ¿No? La de los canarios He tenido que hacérmela Luego la de los minutos También claramente Es clarísimo que sí Y aquí pues vamos a ver Todo lo que hemos conseguido Puntuación En total 9901 Total obtenido de oro 551 Y coleccionables Madre mía Todas las cajitas Que me he conseguido Tres Y un huevo Un huevo dorado Que creo que lo puedo poner Ya a abrir Me he completado Todas las Misiones Así que mira Más oro Y desbloqueamos Un nuevo dragón Aparte del traje este Disfraz de bloqueado Que está muy muy chulo Lo quiero ya por 600 monedas O puedo esperar A tener a este dragón Al máximo Vale Que se sube Comiendo más cosas Haces crecer al dragón Vale Vamos a poner a incubar El huevo Lo primero de nada Son 6 horitas Madre mía Madre mía Saltar gratis Ey Perfecto Bien Lo podemos saltar No sé si es por ser El primero que es Pero van a abrir Vamos a ver El primer huevo Vale Lo van a ver aquí conmigo Lo abrimos Y a ver que tal A ver que nos toque algo bueno Por favor Que Mascota como un Lord Hackington O como se diga Vale Aumenta nuestra puntuación Lo mandamos a la colección Muy muy yulo Se supone que es mejor que el mío No Es exactamente igual Que el que ya tenía Que me había tocado En un huevo dorado Bastante yulo Vale Vamos a ver el disfraz Cada dragón tiene un disfraz Y en vez de llegarlo al máximo Te lo puedes comprar por 600 O puedes pagar los 600 Y ya te lo dan directamente Mira Te da más 10 de comida Como pueden ver aquí Vale La presa da un 10% más de comida Vale Luego vamos a vernos los dragones Como ven Aquí tenemos a Mad Snacks Que sería el siguiente En desbloquear Talla S El nuestro XS Vale Vamos a seguir al siguiente Sería talla S También Spark Que me suena Que va a ser algo eléctrico O algo así Vale Porque Spark No sé por qué Pero me suena algo eléctrico Luego pasamos con los dragones De talla M Don Drago Recuerden que De todos modos Esto no es la fase final Bueno Es la fase final Pero que con actualizaciones Irán metiendo más dragones Vamos a ver otro de talla M Este de dos cabezas Que está muy muy guapo Aunque parezca un poco tonto el pobre Pero está muy guapo Jekyll and Freed O como se diga No sé Vamos al siguiente de talla M Selon Que aquí ya empiezan a estar muy muy chulos Y empezamos con talla L Vamos a la talla L Tenemos a Blaze Y esta Este está impresionante Tío Ya me he saltado a uno Quería intentar darle vuelta A girarlo A ver si se podía ver Por los otros lados y todo Pero por lo que se ve No se puede Aquí está Blaze El más que me gusta de momento Y luego está este grandote aquí Dragón secreto Vale Que pone fuerza colosal Actitud irascible Y poca cesera Bueno Como ven es un dragón Muy muy grande Y no han metido aún los XL Ah vale Míralo aquí Dragón secreto otra vez Muy muy grande este Gigante arisco Que no se mueve Si no es para comer Vamos con los XL Está el dragón secreto este de aquí Impresionante Y este último Que tiene cadenas y todo Por lo que se ve en la pata Y madre mía Este tiene una pinta brutal Que quiero ya desbloquearlo Gente Me pondré a jugarlo más seguro Para desbloquear el próximo dragón Para el siguiente Angry Dragon Para el siguiente episodio Si es que a ustedes les gusta Si no pues jugaré por mi cuenta Y ahora si gente Espero que les haya encantado el video Si es así Reventad el botón de like Suscribíos para más Si lo comparten Se los agradecería muchísimo Y nos vemos en el próximo video Gente Chao ¡Suscríbete!